Como verán ustedes, la historia está llena de obras estrenadas por la familia Videgain. Estos son años 80, seguimos, si queremos, por los años del 80-90. Y tenemos escenas de verano, los diablos del día, la ejecución fue enverada por la señora García, el señor Fernández, los señores Videgain y Sánchez. Yo no me invento nada. Si la prensa solo pone estos nombres, señores, ¿qué quieren? ¿Que nos autopromocionamos la familia Videgain? No señor, nos autopromocionaron en el siglo XIX. Y sería por los méritos que tenían. No vengan a decir mentiras, señores. Si yo no puedo inventarme nombres de artistas y alabar a otros cosas porque ponga un libreto. No. La prensa es lo que ellos reconocían los méritos. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que pone en mi libro La Auténtica Vida e Historia del Teatro. Si yo pongo como se ha dado Videgain y hacía por todos los sitios, no es autopromocion. Es prensa, información, que es diferente. Digamos, la palabra cambia un poquito, ¿verdad? Y la prensa, por todos estos datos que estoy demostrando, deja bien claro la verdad. Martín, beneficio de la popular, simple, cómica, Antonia García, la pistola de San Pablo, el luceo del Alba, los bandos de Villa Fita y las grandes figuras. El imparcial, señores. El imparcial. El imparcial. Tenemos la señora García, y Andón Valls, muy bien, el acto primero, el pintor señor Muriel, fue llamado a repetidas veces a la escena. Solo hay en la obra un número con traje que merezca citarse. Y es el que luce la señora García en el acto segundo. Por Dios, señores, lo dice el noticiero. El imparcial. Seguimos por aquí. Seguimos en más. El liberal. Tenemos el noticiero, de nuevo, vamos a leer. El noticiero da la compañía es la misma de siempre con ligeras gallantes. Y la estrella es la tiple Antonia García. Señores, pone Recoletos. 7 de junio de 2885. Da la lista entera de los demás artistas. También se inauguró la lucha de la temporada veroníaca del Teatro Recoletos. Durante toda la noche se vio lleno aquel coliseo, por numerosos públicos. Palabra de Aragonés. Ya somos tres. La del tren y una tiple de café fueron las obras que cantaron muy bien la señora García, doña Antonia y el señor Videgain. Y los demás artistas que formaron parte de la compañía. Señores, yo no puedo inventarme otros nombres. No los hay en la crítica de prensa. El imparcial. 15 de junio de 1885. Se ha cenado en el Recoletos. Una cerzuela del señor Flores García. Y música del señor Rech. El público celebró los chistes del juguete. Hizo repetir un terceto muy bonito. La señora García, los señores Vega, Cruz y Videgain. Estuvieron muy acercados especialmente el señor Vega que abordó su papel. Varios veces fueron llamados a escena. Entre grandes aplausos los autores y los artistas. La crítica de prensa es lo que hay. La mejor receta. Es un estreno importante. Vuelvan a salir la señora García y el señor Videgain. La sevillana. La cible señora García lució todo su talento y toda su gracia. Logrando arrebatar al público en unas preciosas y legítimas sevillanas. Que tuvo que repetir en medio de grandes aplausos. El señor Videgain perfectamente. En su sictuoso papel de andaluz. Yo no me invento nada. ¿Quién fuera ella? La ejecución hizo verdadera primor en la distinguida primera pible en señora García. Que cautivó una vez más al público de su inimitable gracia. Y sus singulares lotes de artistas. Teatro Recolectos. El bajo. El señor Videgain hizo en un prestamista que a estas horas tenía que estar pagando contribución. Figúrense qué papel hizo. Supo con tal veracidad representar su papel. Recolectos. Anoche se verificó en el teatro el beneficio de la primera pible de doña Antonia García. El programa era selecto y en todas las obras que tomó parte la beneficiada fue objeto de las simpatías que goza entre su público. Pues bien. Ustedes pueden ir todo el siglo XIX. Desde 1860. Y verán que la familia Videgain existe. Y es seria en la prensa española. Es bastante larga su trabajo, su tarea y sus estrenos. No se puede mentir. Están en las informaciones de prensa. Aquí tenemos muchas más que ponen sus datos, sus estrenos, sus nombres. Ya pican, ya pican. La música del maestro Chapí dice. No hay nada. Si no es una mazurka cobreada, cantan bien los señores Pontes y Videgain. Que recuerda al autor de tantas composiciones notables como hemos aprendido en teatros y conciertos. Por ejemplo, aquí la compañía que inauguró en sus tareas es la que conoce el público y es de sobra conocida. Porque le ha hecho reír muchas veces. Tenemos más en Florentina en el Variedades. El público se rió varias veces, escuchó con gusto algunos números de música y pidió repetición de otros. Las heridas están muy encantadas con un acierto y muchísimo salero por la señora García. Que cantó también un precioso bolero. Y unas coplas semi-religiosas que se cantaron en el juguete. Por ejemplo, aquí la compañía. Este año hay una actriz que en el teatro Variedades es nueva. Es Antonia García. Sin rival, en la zarzuela tendrá que dar pataditas y cantar unas coplas por todo lo alto. Muy curioso la crítica que daba el correo, señores. La Florentina, como he dicho, se estrenó. En Frutos Coloniales es una obra que se le dedica a Antonia García. En el libreto. Bueno, como lo estaba indicando, en 1883 es de nuevo super éxito, que no éxito. Hay Comi Citronati. ¿Por qué motivo se borra de la famosa Wikipedia un éxito que tenía más de mil representaciones? ¿Solamente en los primeros años de su estreno? Esto es alucinante, señores. ¿Con quién clase de gente cree que está usted hablando? ¿Quién se oculta debajo de esos pseudónimos para mentir? Estos datos están en la prensa. Están en prensa seria. Están en el Globo. 15 de julio del 83. La señora García lleva la palma cantando con Esmer y Gracia. El barrito no señor Pinedo dijo admirablemente algunas frases musicales y sobre todo aquellas de que si viene con la agüita, valiente y comellín se llega al gacho. Imagínate, eran frases de la época reconocidas en el periódico. El público le demostró su aprobación con murmullos de alentación. El señor Sánchez, muy bien. El señor Moreno estuvo gracioso en su papel de alcalde. La brita terminó coreada por los aplausos del público. Los señores Cuesta, Palomino de Bumán, autores del libro y el maestro señor Manguiagalli fueron llamados en el palco escénico. El comicicronati no hará tronar a la empresa. Al contrario, dará buenas entradas y por consiguiente mucho dinero. Señores, ¿de qué hablamos? ¿De que la familia Bidegain García no ha dado mucho dinero a los empresarios? La familia Bidegain García sabe trabajar. Esta obra fue un super éxito. ¿En qué quieren hacer borrando de la Wikipedia este éxito? ¿Decir que la familia Bidegain no conseguía triunfar? ¿Cuándo esta obra se representó hasta en el siglo XIX y principios del XX? Señores, no saben lo que están hablando. No saben lo que publican. Nos quieren hacer ver otra realidad de la que ha existido. No, señores, no admito semejante mentira. Me hace esta gracia porque cuando un artista, para grabarle en televisión, lo primero que dicen, es que ha llegado a dar mil, mil, agárrese lo que dicen, mil conciertos. Mil. Señores, esta obra, solamente esta obra, fueron mil noventa representaciones. Antonio García dio mil noventa. Solamente de esta. En los primeros tiempos, que luego la repondría alguna vez suelta. O sea, imagínense de qué están hablando. ¿De qué clase de éxitos me están contando? ¿Que solo hay cantantes en el siglo XX, XXI? No, señores, lo hay en el XIX. Y esta señora es una de las importantes, de las que se debe de poner en los libros. No se publicita nada. Esta señora es realidad. Fue realidad. Y seguirá siendo realidad cada vez que se lean los periódicos. Porque darán lo que era el siglo XIX. No, no broma. Al día siguiente, o poco más o menos, da la función de unos beneficios de autores, en el cual se puso la venganza del mengrugo, desempeñada por la señora García, señor Soler, y los señores Sánchez, y Videraín, con talavera y Cervón. Agárrense, el señor Cervón no es el que lleva a los señores Videraín y García, sino es el aprendiz del teatro Recoletos, la señora García y el señor Videraín. Que terciversan ustedes mucho las cosas. Que no puede ser la mitad de las tonterías que hablan. No es que nosotros vayamos en compañías prestigiosas porque sea de Cervón o Cervón o un director. No. Es que a veces ni es eso. Es que a veces son compañías, digamos, hechas por agrupación de artistas. Van a partido. Y no es de Cervón, aunque sea el director. La compañía, por ejemplo, de autores y artistas conocidos y antiguos más que ellos, no pueden darse a... Los llevan en compañías prestigiosas de tiroidad, señor. Es que ese que dice usted que es prestigioso es el que iba en la compañía de ellos. ¿Cómo cambia el resultado, verdad? En 1883, el señor Cervón iba en la compañía Videraín García. No al revés. Pero bueno, vamos a dejar las tonterías. Por ejemplo, está el beneficio de Icon Citronati. Está muy clarito. Verificada anteanoche en este teatro recoletos. Llamados a cena por la escogida de numerosa concurrencia que lo ocupaba el local, fueron los equiados con tres coronas y varios objetos de arte procedentes de la empresa y estos de la señora García y señor Videraín. Y Pinedo, además, con otros regalos del señor Díaz de Mendoza. Agárense quién han dicho. A quienes los señores Palomino de Guzmán y Cuesta y Magia Gali dedicaron el beneficio. Hubo aplausos para las artistas y los actores. Gracias. 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 Gracias.